Radio Exodus, quitando los tropiezos de mi pueblo. Pero mientras ustedes oran y ayunan y van a la iglesia, practican el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las envidias, los homicidios, las borracheras y las orgías, mientras ustedes van a la iglesia. Esas son obras carnales. Eso no es andar en el Espíritu, aunque tú digas que andas en el Espíritu. Esas cosas son las que haces y luego dices que tú sigues a Dios. Mientras sigues a Dios, mientras estás en la gracia, mientras hablas de todas esas cosas del Señor y que tú y Él son uno y que lo estás buscando y que estás en la lucha y todo eso, no estás en la lucha. Eres carnal. El Espíritu de Dios es Espíritu Santo. Él no puede dar fruto de la carne porque el Espíritu es santo. Él únicamente puede dar fruto del Espíritu. Radio Exodus. Quitando los tropiezos de mi pueblo.